El 10 y el 23, el 23 es Augusto Max y el 10 es Nicolás Silva Nicolás Silva con la número 23, este juega de mitad de cancha hacia adelante, es un buen jugador Nicolás Silva con la 10 ¿Cómo me decían? Nicolás Silva con la 10 Ah, Nicolás Silva con la 10, perdón Y Augusto Max va con la 23, ahora sí, corrijo por acá que había notado mal Sale jugando García con Romero, la tira arriba para que pase a Tizón Se metió como 9, va al diminuto número 8, que bien la hizo, giró, lo tiene, está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Una pelota a la deriva, la agarró Tizón y como el otro día contra Danubio Desata la locura, la euforia, el festejo de Cerro Largo A los 17 minutos rompe el orden, aparece Tizón, encontró algo abierto, amaldonado El remate justo, lejos de las posibilidades de Reyes Y 17 minutos para que grite el primero, Cerro Largo 1, Deportivo 0 Mirá por dónde estaba la cosa, una tarde de escasa llegada frente a los arcos Un partido discreto, Cerro Largo que sabe que tiene que sumar 3 para quedarse en primera Para azafar de todo a falta de poco del cierre Deportivo que sabe lo mismo, para meterse definitivamente en Copa y hasta pelear en clausura La nota la da Cerro Largo, una pelota larga Cuando Deportivo es el que ha tenido más en el trámite desde los 15 minutos del primer tiempo Cuando se repetía mucho en la primera etapa, aparece una pelota larga, un callejón No hay quien marque del equipo del Deportivo que se había adelantado mal No dejó para la recuperación y Tizón, acomodando el cuerpo bajo rasante a la salida de Reyes Y la metió adentro Gana Cerro Largo en el momento en que Paradino traía dos delanteros a la cancha Cabarda y Borges Borges es un jugador que me gustaría ver siempre como titular Se le preguntaba el otro día a Paradino tras el empate con River Y me decía, lo que pasa es que estamos trabajando con él, ajustándolo Bueno, acá parece que está ganando Cerro Largo Porque vino Leodán González a ver el bar No sé qué pasa ahora Bueno, el gol de Tizón Para la victoria parcial de Cerro Largo Veremos si se confirma o no Habitaba, hacemos la vida más fácil La sede es oriental Es la radio Con el chivo de la tramo Es la radio del mundial